Caracol Televisión y Banco de Bogotá, cambiando contigo. Con el objetivo de apoyar la inclusión, el Banco de Bogotá, en alianza con la fundación alemana Sparkasten Tiftung y Fenascol, hoy lanzan un programa de educación financiera para sorcios. Estamos emprendiendo una serie de iniciativas que aseguren que todas las comunidades, independientemente de sus capacidades o su ubicación geográfica o su edad, puedan acceder adecuadamente a los servicios financieros. Realizar procesos de interpretación y o traducción de los servicios ofrecidos a la lengua de señas permite una participación más activa de la población sorda y el acceso a los contenidos de educación financiera. Este programa de educación financiera contribuye a construir comunidades más inclusivas para todos, para que aportemos todos al desarrollo del país. La población necesita tener habilidades, desarrollar habilidades y conocimientos para poder tomar mejores decisiones al momento de elegir un servicio financiero. Se busca beneficiar a todas las poblaciones del país sin ningún costo. Bueno, esto me ha beneficiado en que yo recibía mi sueldo y no tenía la mejor forma de gastarlo. Después de estos talleres, sé sobre los gastos y hasta puedo ahorrar con el sueldo que recibo. 60 oficinas serán habilitadas en todo el territorio nacional para que los usuarios tengan acceso a interpretación de lenguaje de señas.